Hola a todos, bienvenidos al canal Matidia sobre inversión en bienes tangibles. Hoy vamos a hablar de los 10 errores más comunes que solemos cometer todos cuando nos disponemos a invertir en oro y en plata físicos. Espero que este vídeo sea de vuestro interés. Un error muy común que solemos cometer cuando invertimos en metales preciosos es que nos gastamos dinero que vamos a necesitar próximamente. Cuando invertimos en metales preciosos normalmente los objetivos se obtienen a muy largo plazo o a bastante largo plazo por lo que es bastante fácil que cuando volvamos a necesitar ese dinero todavía no hayamos conseguido obtener esos beneficios e incluso estemos en pérdidas. Por eso cuando utilicemos dinero para invertir en metales preciosos tanto sea oro como plata tiene que ser dinero que no vayamos a necesitar. Otro error muy común que solemos cometer es el de no adquirir los conocimientos necesarios para iniciarnos en la inversión del oro y la plata. En general para todas las inversiones es necesario tener algo de conocimiento pero en el oro y la plata es especialmente importante. Es muy peligroso empezar a invertir en oro y plata sin entender muy bien por ejemplo lo que es el mercado del oro y de la plata. También tenemos que tener muy claro los distintos tipos de pureza que hay en los metales. Los productos que podemos encontrar tanto lingotes como monedas y las características de cada uno de ellos. Y también tendremos que contar con un mínimo de herramientas para poder hacer estas inversiones. Por un lado herramientas virtuales como puedan ser libros o páginas web en las que podamos obtener información sobre las características de los productos para saber diferenciar cuáles son auténticos y cuáles son falsos. Para poder obtener estrategias y lugares de compra-venta. Y por otro lado también herramientas físicas para en un momento dado que tengamos que hacer en una compra en un sitio que no sea de total garantía poder determinar si la pieza es auténtica o falsa. En este sentido la balanza digital es imprescindible. También es imprescindible un calibre. En algunos casos puede llegar a ser imprescindible un determinado aparato de densidad o de conductividad eléctrica. Pero en general al nivel que nos vamos a mover nosotros estos dos últimos aparatos son prescindibles. También tendremos que tener bastante claro cómo vamos a cuidar nuestras piezas de oro y plata y cómo las vamos a almacenar. Donde las vamos a almacenar, si las vamos a tener en casa o en alguna sucursal bancaria o otro sitio de custodia. Y el material necesario para poder manipular las piezas, sobre todo si son monedas y hay que intentar conservarlas bien. Bien sea cápsulas, como guantes, como otro tipo de objetos para poder almacenarlas. Un tercer error muy habitual suele ser contarle a todo el mundo que estamos invirtiendo en oro y plata. La inversión en oro y plata requiere bastante discreción. Es interesante que no lo contemos a nadie. ¿Por qué? Porque precisamente una de las mayores virtudes, una de las mayores ventajas que tiene la inversión en oro y plata es su privacidad. Y también por temas de seguridad. Quieras que no, cuando alguien puede saber que nosotros estamos invirtiendo en oro y plata, puede pensar que lo tenemos guardado en casa. Sea cierto o no. Y ya somos un objetivo. El cuarto error y muy habitual en este tipo de inversiones en oro y plata es el de intentar especular con el oro y la plata físicos. Es decir, comprar el oro y la plata pensando que lo vamos a poder revender en un determinado tiempo más caro. Intentar hacer especulación. Esto no es lo más recomendable para el oro y la plata física. Lo hemos comentado varias veces. ¿Por qué? Porque el oro y la plata física cuentan con unos premiums, con unas primas de compra-venta, unos spreads bastante importantes. Y muy difícilmente podremos salvar en un corto periodo de tiempo el spread y además obtener un beneficio. Para especular con oro y plata es mucho más interesante hacerlo con opciones, con futuros, con CFDs, incluso con ETFs. El oro y la plata físico es siempre a largo plazo. La mejor estrategia para poder invertir en oro y plata es la que hace Warren Buffett cuando invierte a largo plazo en inversiones de valor en acciones. Comprar todos los meses una cantidad constante de dinero en oro o plata. Unas veces cuando tengamos un precio alto podremos comprar menos piezas, menos monedas o menos lingotes. Y esas monedas y esos lingotes nos saldrán más caros y otras veces compraremos más. Pero a la larga sacando la media y podéis obtener bastante información sobre este método de Warren Buffett. Hay varios vídeos en el mismo YouTube. A la larga se promedia el precio y salimos ganando. Si intentamos esperar que haya una bajada para comprar y que haya una subida para vender, esto va a ser realmente muy difícil. Normalmente no lo vamos a conseguir. Otro error muy común suele ser el de obsesionarnos con comprar lo más barato posible. Es decir, comprar donde sea, como sea, a quien sea, con tal de que sea el precio más barato. Esto nos puede llevar a un gran desastre. Porque normalmente cuando algo es muy barato, por algo será. Necesitaremos tener mucho conocimiento para comprar muy barato y que no nos engañen. A la larga, comprar con cierta garantía en un distribuidor o en un proveedor que sea de confianza nos va a evitar grandes disgustos. Y esa diferencia de precio de compra que nos puede parecer tan importante en una determinada fecha a largo plazo no será tan importante como que hayamos perdido toda nuestra inversión por intentar apurar el precio. El sexto error muy común y que lo hemos comentado en otros vídeos es el de dejarnos arrastrar por el coleccionismo, por las piezas que son muy atractivas independientemente de su contenido en oro o plata. El coleccionismo, por supuesto, es otro tipo de inversión que puede llegar a ser muy rentable, pero tiene unas normas muy diferentes a las que son las que rigen para el oro y la plata. Puede ser que una pieza mantenga su valor en oro y plata, pero pierda el valor del coleccionismo. El coleccionismo funciona mucho por modas. Hay objetos coleccionables que de repente pasan de valer mucho a valer nada y otros al revés. Por lo tanto, cuando nos metemos en el mundo del coleccionismo ya no estamos en el mundo del oro y la plata. No rigen las mismas normas. Por eso, si vamos a oro y plata, vamos a oro y plata. Hay mucha gente que se está obsesionando con la pureza del metal a la hora de invertir en bullion, en oro y plata. Quiere invertir exclusivamente en oro puro y en plata puro, en onzas de plata y en onzas de oro. Me encuentro con muchos clientes que ya no quieren saber nada de otro tipo de monedas. Piensan que la inversión no va a ser igual de rentable porque han oído hablar del tema de que a la hora de refinar el oro y la plata y pasarlo a oro puro y plata puro, hay un coste y que entonces no se puede sacar proporcionalmente el precio a lo que está el spot en una moneda que no es de oro puro o plata puro. Esto teóricamente es cierto, pero la realidad es que tradicionalmente siempre se ha invertido, al menos en monedas, en oro y plata que no era puro, que no era de 999 milésimas, porque eso tiene bastantes inconvenientes técnicos de manejo. Las grandes monedas de inversión hasta hace unos 15 años, tanto en plata y como en oro, eran en concreto en el oro de 22 kilates y en la plata solía ser plata 900 o plata 925. Las monedas como el centenario mexicano, como pueden ser las monedas alfonsinas o los krugerrand o los soberanos, son monedas en las que tradicionalmente siempre se ha hecho la inversión en oro y no son de oro puro. Es hace unos 15 o 20 años cuando se empieza a fabricar monedas de oro y plata puras para no estar en desventaja frente a los lingotes. Pero realmente las monedas de 22 kilates tienen bastantes ventajas frente a las de oro puro, son bastante más manejables y podemos disfrutar más de ellas, podemos sacarlas de las cápsulas sin tanto problema y son universalmente aceptadas. El octavo error que solemos cometer es el de centrarnos por nuestras manías en una determinada pieza, tanto sea moneda o lingote. El lingote puede ser que nos encaprichemos de almacenar siempre lingotes de Pam Suisse o lingotes de SEMSA o determinados lingotes y en monedas almacenarlo todo en Onfas Britannia o en Onfas Krugerrand. Primero, no tiene por qué. Nosotros deberíamos de diversificar porque incluso a la hora de vender quizás va a ser más fácil y segundo, pues porque así vamos a poder aprovechar el precio, las ofertas de precio que pueda haber mejor. Si encontramos un lote de Onfas Libertad a buen precio y nosotros siempre hemos estado almacenando dólares americanos, pues no tendríamos por qué cerrarnos a esa posibilidad. No hay ningún problema en diversificar las piezas y tenerlas muy variadas, incluso que no todas sean de una onza, sino que pueda haber fraccionarias de media onza, de un cuarto de onza o lingotes de 5 gramos, lingotes de 10 gramos. En eso no hay ningún problema. El noveno quizás no sería un error porque yo creo que realmente la gente que invierte en oro y plata no lo hace. Quizás lo puede hacer un novato al principio, pero los que llevan años invirtiendo a nadie se le ocurre. Es la de vender nuestras piezas a una tienda. Nadie en este mundo piensa en vender sus piezas de oro y plata que tiene almacenadas durante años en una tienda, porque eso va a reducir nuestras ganancias enormemente, incluso aunque hayamos multiplicado el precio por dos o por tres. Normalmente lo interesante es vender a particular y no hay mayor problema en ello. A nada que intentemos contactar, siempre vamos a encontrar gente dispuesta a comprar nuestras piezas de oro y plata. Por eso es importante desde un principio ir haciéndonos con una lista, con una agenda de personas que compartan nuestros intereses para con conciencia en un determinado momento poder ofrecerles a la venta nuestras piezas. Llevar las piezas a una tienda es un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque en primer lugar a las tiendas no les interesa comprar las piezas de un particular a no ser que sea un chollazo, porque ellos tienen unos contratos que tienen que cumplir con sus proveedores y que les interesa comprar a fábrica donde tienen unas garantías del estado de la pieza y que tienen unas ciertas obligaciones de compra a sus administradores. Si tú vas con tus piezas solo te las van a comprar, por mucho que digan, si realmente es un chollo. Entonces la oferta que te van a hacer va a ser siempre muy a la baja. Por último y para terminar este vídeo hay un error que nos puede llevar al desastre y que sucede, aunque parezca que no, sucede mucho con el rol y la plata y es el de que podemos perder la cabeza. ¿Cómo perder la cabeza? Sí, perder la cabeza. El hombre, desde que es hombre, lleva perdiendo la cabeza por el oro y por la plata, porque tienen un atractivo fantástico. Hemos oído hablar de la fiebre del oro, hemos oído hablar de todas las barbaridades que se han hecho por buscar y encontrar oro y eso sigue sucediendo. Todos los que habéis tenido o tenéis monedas o lingotes de oro y plata sabéis de lo que estoy hablando. El oro y la plata hipnotizan, enganchan, te hacen desear tener más y más y más y al final puedes acabar gastándote más dinero o invirtiendo más dinero de lo realmente recomendable en estos dos metales tan maravillosos. Por eso es muy importante que tengamos siempre un programa de compras y de inversiones y no dejarnos arrastrar por las piezas que nos resultan muy muy atractivas tenerlas en nuestras manos. Y con estos 10 errores, que espero que al menos os hayan divertido o os hayan sido útiles, voy a dar por concluido este vídeo, que espero haya sido realmente de vuestro interés. Sin otra cosa más que deciros, me despido y os recomiendo que os suscribáis al canal Matidia, donde seguiremos hablando de los bienes tangibles. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!